Informativo Regional Ejército al Día Por eso nos dedicamos nosotros a hacer ese control territorial realizando actividades contra el narcotráfico y evitando la ganadería extensiva. Nos hemos articulado con autoridades institucionales para reforzar toda la operación mayor artemisa para impedir la construcción de carreteras sobre el bioma amazónico y así podemos de esta manera proteger las fuentes hídricas también de la contaminación que producen todos los laboratorios para la construcción de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína. Esta semana en los departamentos del METE y Guaviare la oportuna reacción de las tropas permitió la neutralización de una acción terrorista. En otra operación militar fueron hallados material explosivo. En una oportuna reacción de tropas de la Brigada 22 de Selva se logró la neutralización de una acción terrorista de grupos armados organizados al margen de la ley que trataron de incendiar y destruir maquinaria amarilla que se encontraba ubicada en la carretera que conduce el municipio del retorno a Calamar. Tan pronto como estos sujetos, aún pendientes por identificar, notan la presencia y acción de las tropas, emprenden la huida para evitar ser capturados. La unidad que se encontraba a 900 metros en un puesto de control reacciona rápidamente hacia la maquinaria para protegerla. En el municipio de Instahermosa, el Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, logró la ubicación y destrucción de un depósito ilegal perteneciente al grupo armado organizado residual Jorge Briceño, el cual contenía en su interior ocho granadas de mortero de 60 milímetros y ocho granadas tipo pera de fabricación artesanal, material que sería utilizado para atentados terroristas en contra de la fuerza pública y muy seguramente con afectación a la población civil. Esta semana hay una jornada especial de incorporación, además inician la incorporación para prestar el servicio militar en unas próximas fechas. Nos acompaña el comandante del Distrito Militar Número 7, mi capitán Alzate. Bienvenido y cuéntenos de qué se trata. La séptima zona de reclutamiento y el Distrito Militar Número 5 invita a todos los jóvenes mayores de 18 años para que definan su situación militar acercándose a la séptima zona o el Distrito Militar Número 5 con las instalaciones en Villavicencio. En el marco de las jornadas especiales que van desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril, allá los jóvenes podrán encontrar información sobre su situación militar y de igual manera definir su situación militar conforme a la ley 1861 del 2017, donde habrá unos descuentos para la cuota de compensación militar del 60% y un descuento para los que se encuentran en condición de remisos en su multa de un 90%. De igual manera, para el 1 de mayo se comenzará con la incorporación del segundo contingente del año 2022. ¿Cuáles son los beneficios por prestar el servicio militar? El lugar, mi capitán, ¿cuál es el número de teléfono para las personas interesadas? El número en el cual se pueden comunicar es el 320-832-2051 y ahí pueden recibir más información tanto de las jornadas especiales como de la incorporación al segundo contingente del año 2022. La Feria de Moral y Bienestar, liderada por el Ministerio de Defensa, ha recorrido varias zonas del país buscando beneficiar a integrantes de la fuerza pública, veteranos, reservistas y desde luego sus familias. Hemos estado en muchos departamentos del país, ya hace este feria desde más de 4 años, este 2022 iniciamos con la Puerta del Llano Villavicencio, tenemos ferias entre otras como en Cartagena, Puerto Carreño, en Nelva, en Luagué, en Leticia, entonces estamos tratando de llegar como Ministerio a los departamentos, a las unidades más alejadas donde no las habíamos visitado antes. Las actividades buscan básicamente llegar a todas las familias, llegar a todos los activos, llegar a los veteranos, llegar a todos los miembros de la fuerza pública con beneficios, con información, tanto del ministerio como de las entidades aliadas. Ingresé al ejército en el año 2003 y pues siempre me gustó el hecho de trabajar con explosivos, ya que mis hermanos fueron integrantes de esta institución y pues uno de ellos sufrió un accidente, estuvo ejerciendo operaciones en el sur del Tolima y sufrió un atentado, pisó una mina antipersona. Cuando uno se está enfrentando a algún tipo de artefacto, cuando se está con el traje de EOD, siempre lo que pensamos es en tener la mente un poco más clara, no estar pensando de pronto si me va a ir mal o me va a ir bien, sino con la asesoría de los demás compañeros del grupo se lleva a cabo la decisión. Le contribuyo a la institución y a mi país en la búsqueda, localización, neutralización y desactivación de artefactos explosivos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.